Hola amores, gracias por estar hoy aquí con nosotras, nosotras porque esto es una colaboración con mi compañera y amiga María Caratini, que os voy a dejar el enlace a su vídeo donde nos enseña sus perfumes de la casa Guerlain, os lo dejo abajo en los comentarios del vídeo, por favor ir a verla, darle un like y un saludo muy grande de nuestra parte, vamos a enseñaros hoy nuestra colección de perfumes de Guerlain, los perfumes que tenemos y que utilizamos de ellos, yo tengo unos cuantos entre grandes y miniaturas, porque como ya os he dicho, estoy descubriendo lo que es la casa Guerlain, sobre todo, sobre todo en la línea de la Petite Noir Roar, es que el francés se me da que no veas y bueno, yo como alguno de mis compañeros me traigo un complemento que he visto en algunos vídeos, un guantecito para mostraros los perfumes, así que mientras me pongo mi guante fashionista, mirar qué estilo, os cuento que Guerlain es una casa de las más antiguas en el mundo de la perfumería, de sus primeras creaciones datan del año 1860, o sea que es una casa de perfumería con gran solera en el mundo de lo que es este mundo de la cosmética y los perfumes, hay muchísimas personas que son súper fieles a lo que son tanto la calidad de sus cosméticos, sus cremas, maquillaje, igual que sus perfumes, así que sin duda merece la pena conocerlos y es verdad que tiene una gran calidad, vamos con, os lo voy a enseñar y son por años, por años que tienen de sus creaciones, vale, os voy a empezar por esta cajita de miniaturas, es una cajita, una edición especial que tiene muchos años y en la que encontramos tres de las creaciones que más años tienen dentro de la casa Guerlain, aquí está, estas son microminiaturas, tienen muy poquitos mililitros, aquí están y los tres conservan su perfume original, 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 de verdad que sí, uno el más antiguo de todos es mitsuoko, este que tenemos aquí, es que es muy mini y este es del año 1919 y es un perfume chipre frutal, fijaros, mitsuoko mini mini, después de este viene en el año 1925, salimar, salimar que todos lo conocemos, yo os mostré el frasco vacío que tengo de salimar o de parfum, el cual no lo gasté yo porque no era de mi gusto y se lo di a mi hermana y a mi madre que viven juntas para que así lo terminarán de gastar, reseñas están en el canal, os pondré enlaces debajo, de acuerdo y luego tenemos sansara, bueno salimar es un 1925 y es un oriental especiado, luego tenemos sansara, aquí está y este es su frasco original, muchos de estos frascos ya los han toqueteado, han puesto nuevas ediciones y así las vemos como son las ediciones antiguas, sansara es del año 1989 y es de la familia oriental amaderada, pues ahí lo tenemos, sansara en su frasco original, son una preciosidad y un tesoro de miniaturas de estos años, pues ya nos vamos a ver, tenemos los 1999, a ver si tengo alguno de antes, no son los dos de 1999, empezamos con el perfume de agua de alegoría pamplelune, aquí lo tengo, este es otro de los perfumes que he gastado, también tengo su miniatura, aquí lo tenemos, estas son las aguas de alegoría de Guerlain, que es lo que tiene, que son muy amables, son muy fáciles de utilizar, en el sentido de que tú ves, está el toque de este es de ahí no va a salir ahora, el limón no, como se llama el pomero, pues este huele, aunque es verdad que este a mí me fue muy fácil de gastar, porque es suave, un aroma fresco de limoncito dulce, entonces era muy sencillo, muy fácil de gastar, aquí tenemos la miniatura, es una cucada, igual que la grande, pues eso, este lo gasté muy bien, muy a gusto, vienen genial, no son perfumes, la línea de las aguas de alegoría no son complicados para nada y este lo guardo de recuerdo, este fantástico agua de alegoría pamplelune y este como os digo, es del año 1999 y de la familia cítrica, también de 1999 me aparece aquí la herba, herba fresca, también una agua de alegoría y esta es del año 1999 y es aromática verde, aún éstas no las he probado, no las he abierto en ningún momento, solamente las probaré y las abriré una única vez para hacerles la reseña y bueno, pues es interesante, está directamente pues herba fresca, pues realmente tiene que tener algo así parecido, porque además por ejemplo, ésta ha sido muy curioso ver su composición, que pone que tiene por ejemplo también trébol blanco, viendo su composición, o sea, tengo la impresión de que esto va a oler a distintos tipos de hierba, muy chulo, del 1999 pasamos al titi aquí 2005 2005 el que menos, si 2005 pues vamos con kiwi a ver señor kiwi, el de kiwi y después el de 2000 le petit vale la de la campanilla, ok, pues aquí tenemos agua de alegoría, tuiti kiwi, creo que queda claro algo que nos va a oler verdad, pues es este kiwi de agua de alegoría, que tiene la misma forma que hemos visto en los demás, pero con el tuiti kiwi, son perfumes que aún tenemos que reseñar, son muy interesantes, esos y muchos de estos, a ver, para mí son pequeños tesoros, no, ya no se encuentran estos, estas agua de alegoría, tienen ya unos años y esos ya no se pueden encontrar, así como así, entonces bueno, dentro de lo que cabe es una penita, vamos con otro del 2005, que es de la familia floral verde, mira, tengo esta cajita de cuatro miniaturas de la Petite Noire Roire, lo he dicho otra vez mal, la Petite Roire Noire, bien, este del 2005 es este, yo lo he, me lo he apuntado como vestido de campanilla, veis, que tiene esa forma, esto es lo mismo, aún no los he reseñado, alguna amiga me ha dicho, y se hagan las comparaciones y tal, voy poquito a poco, porque son muy interesantes, estas me parecen una familia muy interesante, dentro de la colección, mirad qué preciosidad, lo mismo, estos están sin abrir con su perfume original de lo que es cada uno de ellos, son como muestrecitas, no, estos de cuántos son, de 5 mililitros, entonces solamente los abriré una vez para probarlos y sentirlos, no, y después ya se quedan cerraditos, pues este es el marro pétales o freis, pues ahí está, como no me sé, como aún no tengo la reseña y lo pronuncio fatal, según sea el minuto de cada perfume que os enseño abajo, os pongo tal minuto, tal nombre, para que lo veáis de acuerdo, porque sé que lo pronuncio fatal, de acuerdo chicos, bueno pues fijaros, este es como os digo, del 2005, son unas miniaturas preciosas, verdad, lo que más me encanta es que son idénticas a como son los grandes, ay mira, me he saltado uno del 2007, aquí tenemos mandarina basilic, aquí está, otra agua de alegoría, esta es un poquito más grande que las otras, porque esta es de 7,5, esta sí que la tengo reseñada, es muy rica, muy rica, muy agradable, a qué huele a mandarina, porque no, ni más ni menos, mandarina basilic, las aguas de alegoría, muy amables, muy agradables, y huelen a lo que el nombre nos dice, ya está, tuve uno que era de pera, el pastiflora, creo que era, pero ya no lo tengo, ese lo, ese lo regalé, bueno, seguimos, porque hemos visto este y hemos visto dos del 2005, y vamos a los del 2010, no, el 2012, bien, le petit, es que me lo he apuntado todo, pero no le he puesto orden, así que lo voy buscando, y lo vemos así poquito a poco, venga, 2012 petit, este es el de escote corazón, me he puesto, una miniatura con el escote corazón, aquí está, este es otra preciosidad, este es marrot cóctel o de toilette, ahí está, este es con el modelo en estilo corazón, qué bonitos, qué bonitos, ya os digo, poquito a poco, los iremos viendo, los iremos conociendo, porque son una delicia, y este es del 2012, de la familia floral frutal, como os he dicho, en algunas de las reseñas de estos perfumes, lo bonito que tienen, es que juegan mucho, con los aromas de la almendra, la que no me va a salir, la cereza, algunos con rosa, juegan mucho con esos aromas, muy agradables y muy bonitos, después tenemos el de, también es del mismo año 2012, uno con mangas, este de aquí, este que es más premier, un eau de parfum, más premier y vemos igual su trajecito, su mini trajecito, este vemos que tiene unos tonos más oscuros, muy bonito, así, perfecto, hoy son unos cuantos, sobre todo en miniaturas, porque yo muchas veces os lo digo, no es posible comprar todos los perfumes en grande, para poder conocerlos, se nos irían los dineros en un momento y no siempre se puede todo, así que con las miniaturas y las muestras, muchas veces los vamos conociendo y cuando vi esta cajita de miniaturas, dije a por ella, bien, continuamos con uno del 2016, floral, frutal, ah, este es el Noir, aquí lo tenemos, el black perfecto, la petite robe noire, el black perfecto, este os lo dije, este es una maravilla, este es una maravilla de perfume, huele impresionante, pero como os dije, no es para todo el mundo, pero a quien conquista, conquista, aquí lo tenéis, una cereza oscura, con toques de, hoy no me va a salir nada, el regaliz, aquí lo tenemos, regaliz, cuero, este perfume té negro, hace un aroma curioso, yo creo que se sale un poquito de toda esa línea de las pequeñas petit, y de repente se convierte en algo más nocturno y salvaje, muy, muy interesante y bonito, si no habéis visto la reseña está en el canal, creo que este perfume, está también en la lista de mi María, tengo luego que mirarlo y ver porque creo que ella también lo tiene y le gusta y le gusta, creo, luego te veo María, tenemos ese del 2016 y vamos a dos del 2019, que creo que son ya los últimos que me quedan, no he enseñado este, este de qué año es, el de mangas, es de tal, bueno, pues este es mar, madre mía, mi francés, o sea, no os asustéis que os pongo abajo el nombre, más drop shows levent, lo ve, esto es y este es perfume intense y mirad el tipo de vestidito que tiene, este le puse azul porque tiene las rayitas azules y el frasco es azul, mira, este es del 2016 y lo catalogan como floral frutal gourmand, gourmand y encima intenso, este tiene que ser chulísimo, es que aquí se ve como más clarito, pero este el frasco normal viene azulado, muy bonito, es azulado, fijaros, es que estos tienen un montón, un montón de variedades, pero muy chulas, ahora ya si nos vamos a los de este año de 2019, este ya lo tenemos reseñado en el canal, es una delicia, muy ricos, muy agradables, sabéis que son, son elegantes juveniles, si tienen una elegancia actual, que son muy agradable y muy bonita, aquí está, me veo yo a través, esto me gusta porque es como un, como un escaparate, no tenemos aquí el nombre y aquí tenemos el vestidito y este es marrón plice, ahí está, muy rico, me encanta, tengo que decidir cuál es de esta línea, me quedo para este otoño, tengo ganas de tener uno así, no, que sea un poquito entre tiempo, no, está muy chulo y después tenemos el último de ellos, que este ya creo que os lo he presentado, ya la reseña justo el día antes de este vídeo, es la Petite Robe Noir Marroque de Rose, es fantástico, chicas, este último que he probado es uno de los que más me ha gustado, porque es un aroma con una potencia importante, fantástica, delicioso, el conjunto que hace con la cereza, la rosa y la almendra, esto es delicioso, un aroma riquísimo, este me ha gustado muchísimo y en esta línea de del apetite, pues realmente estoy descubriendo perfumes fantásticos, detesto el tema de los nombres, porque soy incapaz de pronunciar estos perfumes, yo lo siento muchísimo, de verdad, soy incapaz de pronunciarlos, porque es que encima les ponen nombres súper largos en francés, digo yo, a ver cómo los pronuncio, es bastante difícil para mí, pero lo bonito es que desde el primero que me compré de ellos, que fue este este año, pues me animé a descubrir más, luego encontré las miniaturas, que es verdad que aún en este momento no las he probado, voy a ir poquito a poco, después me compré el black perfecto, en el que descubro un perfume sumamente especial en aromas y después nos llega este que es de los que por ahora más me ha gustado, tengo que probar esos, pero este me ha gustado muchísimo y yo si queréis comparaciones voy haciendo las por si os interesa y demás, como le dije a una amiga, una seguidora que me preguntó cuál hasta ahora era el que más me gustaba de todos, aún no me puedo decidir porque me quedan estos por probar, esta línea tiene muchos perfumes bonitos que merece aún la pena de ir descubriendo e iremos descubriendo los porque además vosotras me habéis propuesto mucho de ellos como que son perfumes que os gustan mucho y que merecen la pena y los iremos descubriendo, el resto pues la gama de aqua de alegorías, yo creo que son aromas sencillos, no son especialmente complicados, huelen a lo que nos presentan pero tienen sus texturas, sus aromas entre esos que nos dicen que son muy interesantes pero son más aromas de refrescar, de ir cómoda, no algo complicado, luego ya cuando queremos algo más elegante o más exótico, Guerlain tiene una línea como la Petite Drop que es realmente interesante y muy bella, sin duda cuando conocen los productos de Guerlain en este sentido, ya sean estos como las cremas y cuidados que tiene Guerlain como también cosméticos de maquillaje y demás, descubres que es una línea de perfumes de una marca que tiene mucho prestigio pero porque también tiene mucha calidad y una característica que yo creo que es importante en Guerlain que es la elegancia, puedes encontrar elegancia madura, elegancia clásica y también elegancia actual y juvenil, como esta línea que yo estoy descubriendo es muy bonita y muy interesante, bueno amigos me voy a ir a ver los perfumes de Guerlain que tiene mi compañera María Caratini, déjame abajo en los comentarios qué perfumes tienes de Guerlain y cuál de ellos por supuesto nos aconsejas probar un beso enorme a todos nos vemos en el próximo vídeo